Muy buenos días a ustedes y a toda la comunidad facatativeña, un especial saludo a Más TV, medio importante de comunicación local del municipio de Facatativá. Pues en el día de hoy decidimos los compañeros aquí presentes, concejales todos del municipio de Facatativá, acercarnos a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación Sucursal Facatativá, averiguar por unos comentarios que se han venido haciendo en las redes sociales por parte del señor Califa. Preocupados sí, pero pues queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad facatativeña, en el sentido de que efectivamente revisando los expedientes de la Fiscalía no aparece ninguna investigación ni ninguna denuncia penal en contra de nosotros como concejales, tal cual como él lo venía afirmando en las redes sociales. Eso es bueno aclarar e informar a la comunidad que en contra de nosotros no hay ninguna denuncia penal por ningún delito en la Fiscalía. Entonces en el día de hoy vinimos, hablamos directamente con la coordinadora de la Fiscalía y ella nos explicó que con el número de erradicado que supuestamente él informa a la comunidad donde dice que estamos denunciados penalmente, no aparece ninguna denuncia en contra de nosotros. Aparte de eso, pues estuvimos hablando con el fiscal encargado, el que recibe las denuncias penales y ya nos dijeron que es lo que tenemos que hacer para tomar medidas en contra de todas estas personas que nos están calumniando ante la oponión pública del municipio de Facatativá por supuestos delitos que por supuesto en ningún momento hemos cometido. Sí, pues el llamado que hacemos a la comunidad es que no tengan en cuenta todas las cosas que dicen en contra de nosotros. Ya hago un llamado a la reconciliación, a la tolerancia. Nosotros nos hemos visto afectados por todos los malos comentarios que han venido haciendo en las redes sociales todas estas personas que leen estos artículos y pues decirle a las personas que no hagan caso, que hagan caso omiso mejor de todas estas cosas y malas imputaciones que están haciendo en contra de nosotros. No es cierto todo lo que dicen las redes sociales. Una persona no puede tildarnos a nosotros de corruptos si es que nosotros aquí lo único que hemos hecho es un trabajo a favor de la comunidad y en ningún momento nos estamos, hacemos parte de un cartel de la corrupción y mucho menos. Todo lo que dice ahí es totalmente falso. Y tal cual es el caso de hoy que vinimos a poner la cara, a hablar con la fiscal encargada y vuelvo y repito, aquí en la fiscalía no cursa ninguna denuncia penal en contra de nosotros por ninguna clase de delito. Entonces eso es lo que de pronto queremos informarle en el día de hoy a la comunidad que nosotros estamos haciendo las cosas de la mejor manera y en ningún momento hemos cometido ninguna clase de delito. Bueno, consejales, desde la presidencia del concejal Niño, de su presidencia, del concejal Diego Cabrera, se ha dicho que el consejo es un consejo de puertas abiertas, ¿cualquier persona que quiera ir a preguntarles a ustedes puede ir hasta allá? Sí, claro, efectivamente la Corporación Consejo Municipal de Facatativá es un consejo de puertas abiertas, cordialmente invitadas todas las personas que quieran ir a ser parte del progreso y desarrollo del municipio de Facatativá. Ahorita en marzo empezamos las sesiones ordinarias, en las cuales se van a hacer unas importantes sesiones de control político y cordialmente todos están invitados. Bueno, concejal, entonces, como usted lo dijo anteriormente, se tomarán medidas legales al respecto. Sí, señor, sí, en la tarde de hoy pensamos instaurar la respectiva denuncia por el delito de calumnia en contra de todas las personas que están difamando y haciendo faltas imputaciones en contra de nosotros.